La estúpida forma de pensar, yo solo había conseguido la infeliz... No deberíamos vivir para vermos nuestros hijos. Ella era una completa desconocida en el mundo de la farándula, pero al ganar tremendo premio, le cayó la boca a todo el mundo. Esta gran actriz ganó su primer Ariel en su primera participación en una película. Esa producción se llamó Una familia de tantas. Ella fue musa de una de las joyas musicales más grandes de nuestro país. Una canción que a la fecha seguimos entonando. Sin embargo, la vida que en su momento tanto le dio, poco a poco se lo fue quitando. Tristemente, en dos incidentes automovilísticos perdió a sus dos hijos. Ella después terminaría completamente sola en un asilo, pero su legado quedará en nuestra memoria para siempre. En 1948, todo el país azteca fue testigo del nacimiento de una estrella que tendría demasiado brillo. Estamos hablando de Marta Roth Pizot, una italiana que había llegado a nuestro país con tan solo seis añitos. En 1948, Marta Roth pudo participar, al lado de grandes estrellas como Fernando Soler y David Silva. Marta Roth nunca se imaginó que con ese papel ella obtendría su primer Ariel, el cual, por cierto, es el máximo premio de actuación en nuestro país. Pero ya cuando ella estaba tocando la cima del cielo en la fama, ella puso una pausa en sus proyectos laborales, ya que se casó con Rubén Fuentes. Él era uno de los compositores musicales más importantes de la época. Sus canciones han sido interpretadas por el propio Pedro Infante, Marco Antonio Muñiz y Javier Solís. Con Rubén Fuentes, Marta Roth tuvo dos hijos y ella quiso dedicarles toda su vida entera. Marta era feliz haciéndole una pausa a su carrera como actriz y dedicándose de lleno a su papel como mamá de Leonardo y Alejandro. Durante los aproximados 20 años que duró su matrimonio, Marta tuvo pequeñas intervenciones y participaciones en el cine. Nada muy exitoso y relevante. De hecho, su influencia con el público ya no era igual. Todo lo contrario estaba sucediendo con su esposo. Para 1971, a él lo habían declarado como compositor del año en más de cuatro ocasiones. Muchas personas señalaban a Marta Roth por ser demasiado cuidadosa con sus hijos. Pero tristemente, Leonardo partiría muy pronto de esta tierra. Con tan solo 20 años de edad en un incidente automovilístico, Leonardo partiría de este mundo. Marta decidió que la tristeza no la iba a vencer, por lo que se siguió concentrando en los proyectos de trabajo que ella tenía. No obstante, la pérdida de su hijo Leonardo era una memoria constante que siempre estaba ahí con ella. Pero esto apenas era el principio. En el año 2000, su hijo Alejandro perdería la vida en las mismas circunstancias que su hermano. Marta Roth se retiró del mundo de la farándula a los 75 años de edad y se quedó bajo el cuidado del asilo Casa Parque. A pesar de que su esposo siempre buscó acompañarlo, la soledad fue algo que Marta eligió. Finalmente, el 7 de octubre del 2016, Marta Roth partió de este mundo debido a un infarto. Y a pesar de que han pasado varios años de este suceso, su memoria sigue presente en nuestro país. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.